El informe se traduce en que tenemos alrededor de 500.000 niños que no desayunan habitualmente en la Argentina entre los 2 y los 17 años. Esto se duplica en los sectores más pobres de la Argentina, la propensión es mayor. Tenemos alrededor de 2 millones de niños, un 17% que tienen un desayuno que consideramos inadecuado. Esto quiere decir que es un desayuno que tiene prevalencia de infusiones con leche y que carece de los otros tipos de alimentos que son las frutas y los cereales. El desayuno es una comida que es esencial para todos, pero en el caso de los niños en particular por el gasto energético que supone la infancia, el desarrollo de los juegos, las actividades físicas o deportivas que realizan en la escuela, la energía que les da el desayuno después de toda una noche sin ingesta es muy importante. No solamente porque gastamos energía física, sino porque también gastamos energía en todo nuestro trabajo intelectual. Con lo cual en la infancia y sobre todo en los niños en edad escolar, esta comida es básica, esencial. Bueno, el desayuno adecuado es el que debería incluir una porción de fruta o un jugo de fruta, frutas frescas estamos hablando, un lácteo, en lo posible un lácteo puro, quiere decir esto un vaso de leche o un yogur o un trozo de queso y una porción de un cereal, que puede ser pan, galletas o algún tipo de granola. El estudio avanzó sobre el resto de las comidas también, buscando saber qué tanto los consumos en algunos nutrientes esenciales estaban presentes en la infancia. Básicamente en lo que son frutas, verduras, lácteos, pastas y arroz y carne vacuna. Lo que observamos es que la carne vacuna en la Argentina no es un problema, todos los niños consumen carne vacuna, por supuesto las calidades son disímiles, entre los sectores más pobres hay más consumo de carnes grasas que en los sectores más altos. Por otra parte encontramos que el consumo de pastas y arroz es mucho mayor en los sectores populares que en los sectores medios altos, lo cual es importante señalar que esto es un error, los sectores medios altos quizás no valorizan el consumo de pastas o arroz, sin embargo todos los niños deberían consumir al menos una porción diaria de este tipo de alimentos. Por supuesto las verduras, las frutas y los lácteos correlacionan mucho con el nivel socioeconómico a medida que disminuye el nivel socioeconómico, disminuye el consumo de estos alimentos.